La Casa Abierta de la Facultad de Educación y Comunicación de la UNEMI estuvo matizada con una variedad de temas, danza, bailoterapia, educación básica, diseño gráfico, radio y televisión, educación parvularia. La plazoleta de la universidad resultó pequeña para dar cabida a los cientos de visitantes que tuvo esta mega exposición. Dolly Pazmiño, estudiante de comunicación, abordó a una de sus compañeras para que nos explique cómo se generó la exposición de fotografía del sexto semestre de comunicación. Amigos televidentes sean ustedes bienvenidos, estamos en la Casa Abierta de la Unidad Ciencias de Educación y la Comunicación en la Universidad Estatal de Milagro y nos encontramos con Jennifer Sánchez y como podrán observar en la parte de atrás están unas fotografías en las cuales están los alumnos cuando eran pequeños y ahora en la actualidad. Jennifer cuéntanos y coméntanos acerca de cómo nací esta idea. Sí, así como lo comentaba en las fotos se ve reflejado cuando nosotros estamos ahora, estamos grandes y la foto que tenemos es cuando estamos pequeños. Esto además de ser una fotografía es para poner en práctica, es para poner en práctica lo aprendido en clases, en la materia de medios impresos que nos enseñan a manejar estos programas para nosotros saber cómo editar esta fotografía y así esta fue la idea del licenciado Luis Rosero del sector de comunicación, él nos da esta materia y como ustedes pueden observar es todo lo que estamos exponiendo aquí, la fotografía de cada uno de los estudiantes del sector de comunicación social. También podría observar, observamos dentro de las imágenes que están unas pequeñas palabras, ¿cuál es el sentido que le han dado a estas palabras o qué significan estas palabras? Ya, ese pequeño párrafo que está en la parte superior de la hoja es lo que nosotros creemos que es para nosotros la carrera, ¿qué significa para nosotros estudiar comunicación social? Cada uno de nosotros ha puesto lo que piensa y en un pequeño párrafo resumido lo que aspira más adelante en esta carrera. Bueno, tú mencionabas que estás en la carrera de comunicación social, ¿cuáles son tus aspiraciones a futuro? ¿En qué te gustaría desenvolverte? Bueno, a mí en comunicación social me gustan todos los ámbitos, pero lo que más me gustaría realizar es producción en televisión, a eso yo me proyecto a futuro y espero que así sea. Gracias amigos, reportó por ustedes Dolly Pazmiño. Gracias. Gracias. Gracias.